Ya Ando en un benidinero Con tanto sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina Para enfermos que no se van a curar Ya que estoy, vendete al tiro por mi gente Doy la vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia Y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos Los gringos se hacen los ciegos Se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos De aquí nunca nos caemos Porque me supe parar Yo no sé Por qué la gente se asusta si ven El rifle custom flow Modem warfare La 4-5 ready pa' toser Porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar notas Las rutas por tierra y por mar Yo sé que no hago el bien que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero Pero te juro que muero Con pa'l de caletas pa' contar y contar LV, LV, porta bien, mucho cash, luce, gems Pa' delante le da, para atrás no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya me acostumbre Ya no pienso torcerme ni caeme otra vez Y así suena Y así suena el lobby pa' Obby Corridos tumbados Pura herencia de patrones compadre No hay límite Y la gracia pa' La letra moda Rancho Humilde Lumbre Music H.P. Records Oh, la letra Tlica Discúlpeme, yo no sé cómo actuar Que el tema sea dinero si es que quieren cotorrear Yo ya tengo pendientes, dime pa' qué quiero más Yo ya tengo carnales, el muchacho a gusto está No me hablen de amistad Tengo una que se que es para el pendejo que se cree Me siguen odiando y ha de ser por el papel Mis diamantes resaltan como no me van a ver Cuesta lo que cargo, cómo me voy a esconder No hay límite Sé que hay mucho más que puedo hacer, hay que aprender Yo ganando azules por placer Mientras usted Odiando al muchacho que ando bien Yo quiero más, sé que ya no hay vuelta de hoja Ya me enredé De sueños va bien llena la mochila Los recuerdos llegan cuando no tenía Es poco lo que tengo, porque yo sé todavía no llego Tampoco fue con sudore, no es de mano todo el tiempo Ocho a mí a ser bueno, inteligente, poco yo me atraso Por mi guita siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos Son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Si me ven que yo ando En un Benny voy money contando Y los de sonidos traficando Con mi click al millonazo Bandera representando Seguiremos trabajando Cuando yo soy tan helados de sonido y 2020 Y los de sonidos traficando Gracias por ver Healing del young Y los de sonidos trafico Y con mi usted Y con mi些 Y con mi amigo Y con mi committee Me piden que pare pero yo no paro, cada vez más lindo, cada vez más caro Yo no lo vendo, mi flow lo regalo, no como tú porque tú eres un avaro Me fumo en la industria dentro de una vano, ya no estoy en gente, flow corito sano Sé que nos copian y no nos estresamos, sé que nos tiran pero no escuchamos El argentino con el cubano, un flow latino, un estilo bacano Llevamos anillo y lealtad de las manos, no sé matemática pero sumamos Lo fumo puro, no quiero un spiff, grey de la defensa, badder en los hits Todo el que me odia me tiene en repeat, me escucha El envidioso, quiere verme mal, toda la gente en la disco, dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar, yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas, lo costó mi seto, las baby borracha pidieron que mal El envidioso, quiere verme mal, la gente en la disco, dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar, yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar Tranquilo chorro de cabrones, de ninguno me voy a dejar